El pacífico de la casa, el chocó Así que dime lo que quieres Dímelo otra vez Salsa y choque Pa' que lo vacile y lo jose Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Dímelo otra vez Salsa y choque Pa' que lo vacile y lo jose Para que mi gente se alborote Lo que traigo es ritmo pa' que muevas tu cuerpo Hoy quiero que se caiga todo lo que te suelto Sé que te motiva, siéntelo, te activa Subele a la música que empezó la fiesta Baila sabroso que tu cuerpo lo pide Sacude la mano, dale bailador Síguete moviendo que sobra el ritmo Que todo está rumbo al apagón Se siente la fiesta, se formó el bebé Que llegaron los nietes con su yeñere Pa' que bailes, que vaciles Dando pase como al fin Así que dime lo que quieres Salsa y choque Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque Pa' que lo vacile y lo jose Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Salsa y choque Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque Pa' que lo vacile y lo jose Para que mi gente se alborote Me llamaron pa' ser largo mis panes rechoquitando Yo le dije tan seguro que yo soy bien underground Bueno, vamos allá y no lo pensé de un loco y te puse con el fervor del chocó El único blanquito por todo eso era yo Le pedí a papayos y flores to' la boca Salsa y choque Cuidado y no choque con la pared de bloques Con la yorla en el gorrito boque Dicen que vamos pa' arriba como roque Si te gusta vacila, si no te gusta foque Por más que prenda velones, por más que los astos invoque Medio maño pa' que na' me toque Salsa y choque, pero de la gorda Que por nada bailen los cojos con una suelta Es que no bailen y que lo duden por la gorda Mami, muevenle que le toque si no se empuje Así que dime lo que quieres Salsa y choque Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque pa' que lo vacile y lo jose Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Salsa y choque Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque pa' que lo vacile y lo jose Para que mi gente se alborote Ay, 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 ay Hello, hello, my Tsunami Sa, 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 perro Ay, 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 ay ¿Quién fue que el equipo aprendió Para que la fiesta no parara, mamá? No me miren así que ese no fui yo Ese fue Petronio que la puso a zumbar Ese no fui yo, ese fue Petronio Ese no fui yo, ese fue Petronio Bailen, bailen, que hablen y miguenos, que este ritmo se llevó mi atención, ay, ay, lo digo de cuando. Vienes desde abajo y tu maco se quemó, vendemos por el pacífico que se pasó, rico con tu gente carnaval de carnavales, como fue mi niña, como fue mi ballet. Que se siente en la fiesta, se formó el grande, que llegaron los niches con sus yeñeres, pa' que bailes, que vaciles, dando pases, como espines. Así que dime lo que quieres, salsay choque, dímelo otra vez, salsay choque, salsay choque pa' que lo vacile y lo jose, para que mi gente se alborote. Así que dime lo que quieres, salsay choque, dímelo otra vez, salsay choque, salsay choque pa' que lo vacile y lo jose, para que mi gente se alborote. ¡Ey, ey!